Ay mi amor, porque a pesar de todo, aún te sigo queriendo Acaba de despertar por las mañanas, aún recuerdo cuando tú me miras Sentiré tu fragancia en mi pecho y lloraré por ti Si tú supieras esto que siento, volverías a amarme de nuevo Entregarías todo tu cuerpo y llorarías por nuestro amor Sin saber te metiste en mi vida, sin saber te metiste en mi alma Sin saber que en cada madrugada esperaba por ti Ay te sigo queriendo, porque como lo hago nadie lo ha hecho Porque Dios me ha mandado a la reina del cielo, para que con esto te tenga a mi lado Ay te sigo queriendo, porque como lo hago nadie lo ha hecho Porque Dios me ha mandado a la reina del cielo, para que con esto te tenga a mi lado Y este sentimiento es puro y verdadero, como el de mi compadre Armando Arrieta En mi futuro Ay amor, como te quiero Y son tus recuerdos, lo que me traen tantas melodías María Mercedes Suárez y Nancy Mendoza Con cariño Y son tus recuerdos, lo que me traen tantas melodías Sigo con la misma esperanza, de sentir tu calor cuando suspiras Soñaré de la mano contigo y hacerte feliz Borraría muchos recuerdos, para arrancarte de mi pecho Pero sabes que no puedo, mi amor es tan grande por ti Sin saber te metiste en mi vida, sin saber que en cada madrugada esperaba por ti Ay te sigo queriendo, porque como lo hago nadie lo ha hecho Porque Dios me ha mandado a la reina del cielo, para que con esto te tenga a mi lado Ay te sigo queriendo, porque como lo hago nadie lo ha hecho Porque Dios me ha mandado a la reina del cielo, para que con esto te tenga a mi lado Ay te sigo queriendo, porque como lo hago nadie lo ha hecho Porque Dios me ha mandado a la reina del cielo, para que con esto te tenga a mi lado Ay te sigo queriendo, porque como lo hago nadie lo ha hecho Porque Dios me ha mandado a la reina del cielo, para que con esto te tenga a mi lado Con beso de reza Con beso de reza